Bienvenidos a Entre Leones, episodio 6 de este mágico podcast que llegó para entretenerles a todos ustedes a través de un micrófono en este canal de YouTube de Escogidos Baseball Club. Ya nos conocen Juan Báez, José Antonio Mena, Natacha Peña, Belino Cuadra y hoy un invitado especial. No, pesado, lo mejor para el final. La mole, Juan, dije que tú y yo me dimos seis pies. No, tú estás loco, yo me siento chiquito. Ya, dije que me dimos seis pies. Profesor, es la primera vez en mi vida, que yo le doy un abrazo a la gente. Digo, yo me podía subir aquí también. Y la cara me voy a quedar en el pecho. Primera vez en mi vida. Franmil, hermano, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que ha sido el mejor momento para atraer a Franmil, porque también, yo me atrevo a decir, José, que ha sido también la mejor temporada que hasta el momento está teniendo Franmil con nuestros Leones. Eso es así. Aunque yo recuerdo, Franmil, 2018, que lamentablemente te pararon ya, pero tú estabas matando la liga. Sí, sí, lo he aprendido. Por encima de 400, con tres honrones. Sí, se deslizó. Yo creo que pasó esa vez, ¿verdad? Lo que me pararon, eso fue en un juego que tuvimos en la Romana. Yo recuerdo que fue un duelo que perdimos, pero en el octavo inning vino Fernando Abad con base llena. Y yo di una línea por la raya de primera, que anotaron la tres. El juego ahí se puso, yo creo que fue como siete a cinco. Terminamos perdiendo, pero fue algo muy emocionante. Yo seguí para segunda y cuando pisé primera, ahí sentí una molestia en la rodilla. Yo duré como dos días sin jugar, Marisa dándome tratamiento. Al cuarto día o al tercer día, creo, volví, jugué, sentí un poco la molestia, pero no tanto. Hasta que ya San Diego tomó la decisión de viajarme allá a California y me hicieron una resonancia. Ahí salió que tenía algo roto y me hicieron una operación. Yo vine regresando al país como diciembre 19. Bueno, en conclusión te pararon. Eso era lo que yo quería decir, pero fue por la lesión. Tú sabes que Fran Mil ha tenido... Yo creo que podemos dividir este podcast quizás en dos. El Fran Mil de Grandes Ligas o el Fran Mil fuera del escogido, porque es una persona que ha tenido éxitos en Grandes Ligas, luego tuvo un tropiezo. Y estoy seguro que con la preparación que está teniendo, creo que te lo dije el otro día, la vida le va a dar una oportunidad de volver a la gran carpa. Y entonces también enfocarnos como segunda parte en el Fran Mil de los Leones del escogido. Empezando por tu carrera, tuviste éxito en Grandes Ligas, fuiste una figura notable en Cleveland, tuviste también en otros equipos. Este año no te fue tan bien, terminaste en Kansas, pero yo te veo como más delgado. ¿Tú estás como puesto para volver? Sí, sí, por supuesto. Eso tiene que ver mucho con la disciplina en lo personal, porque me descuide bastante, me puse muy cómodo, o la mejor palabra para definirlo es, me puse vago. Ya pensé que estando José Ramírez ahí, Shane Bieber y yo como la cara de Cleveland, ya no te puedo decir que no se me fue la humildad, no te puedo decir que se me fue el amor por el béisbol, porque eso nunca iba a pasar, esa no es la esencia mía. Pero sí, puedo decir que me puse vago ya cuando estaba ahí en Palenque, pensaba más en disfrutar mi vida que prepararme para la temporada siguiente. Y yo creo que eso fue el peor daño que me hice a mí mismo en mi carrera, porque cuando uno tiene dedicación, los resultados van a estar ahí siempre. Y si notan, el equipo por lo menos nota y ve el físico tuyo que está mantenido, pero lo mío fue todo lo contrario. Cada año me le aparecía a Cleveland con 10 y 12 libras más, que yo sé que me iba a quitar más movilidad, no me movía igual en las bases. El swing no era igual porque no le llegaba la bola de la misma manera, pero gracias a Dios estamos más enfocados que nunca, que cuando tenía 16 años estoy puesto para lo mío y en el nombre de Jesús yo sé que vienen cosas buenas. Una muestra. En este momento, Fremil, tú te diste cuenta que tú tenías que cambiar eso que hasta el momento no estabas haciendo bien. Cuando tú dijiste, conchale, ya tengo que volver a poner el empeño que normalmente yo le pongo. Bueno, tú sabes que dicen aquí que uno pone candado en la casa después que le roba. Pues ya veme fuera de Grande Liga con 28 añitos, yo sé todo lo que mi mamá principalmente ha sufrido esto, de que da muchas rodillas por mí, de que cada vez que la llamaba por una noticia, mami, me dejaron en DFA y Kansas City, se ponía a llorar y se ponía muy triste y todo eso, ya eso a mí me llega, de verdad me duele mucho. Y en lo personal también que todo el esfuerzo que he dado en mi vida entera, todo el trabajo que he puesto, el empeño, desde cuando estaba el chamaquito hasta ahora, tirarlo así en vano, eso yo sé que yo le debo mucho todavía, la fanaticada mía, en lo personal, a mi familia, a mis hijos. Yo tengo tres varones que yo quiero que sean un ejemplo. Tengo siete hijos en total, cuatro hembras, tres varones, pero yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, no que digan ahí, ah, tu papá fue un vago, eso yo no lo quiero en mi casa. Y en verdad me motiva mucho a mí la manera en que trabajo y de una vez se están viendo los frutos. Eso para mí es uno, ah, porque yo digo, contra, la cosa ahora estoy haciendo como es y los resultados están ahí, ¿por qué bajarle a eso? Una pregunta, Franmil, ¿tus hijos están jugando a béisbol actualmente? Hay uno que sí, cumplió cuatro añitos ahora el 28. Tú sientes que tienen el flow tuyo, van a ser de poder, van a ser de... Los otros, hay uno que tiene dos años y uno apenas tiene seis meses. Eso de cuerpo tú lo ves que son, como yo digo, unos toros son. ¿Cuántas libras cuando nacieron? 12 libras. 12 libras. No, ellos no eran tan grandes así, no. No, yo creo que el que más, el que nació más grande tuvo nueve, nueve libras por ahí. Es un buen, nueve. Tú sabes que parte importante de este tipo de plataformas, Franmil, y a ustedes escogidistas, a veces, uno es una figura como Franmil, cuarto bate, un jugador que habla ronco, que tiene un tamaño grandísimo, que fuerte, le dicen la mole. Y uno entiende que este tipo de pelotero no tiene esa sensibilidad. Y escucharlo a él, en un espacio como este, hablar de su familia, casi aguándosele los ojos cuando habla de cuando su mamá da rodillas por él, cuando dan esas noticias, es quizá algo que toca el sentimiento de nosotros los escogidistas para empezar a conocer la otra cara de ese pelotero que hoy no viste una chaqueta, sino un polocher, y viene aquí a divertirse con nosotros. A mí mismo me pasa como fanático, yo veo a Franmil y digo, óyeme, pero a Franmil yo no lo quiero ni saludar. Es un tipo que inspira miedo. Me pasa muchísimo, es el mismo pueblo de nosotros. Pero te lo han dicho, te lo han dicho. Sí, sí, sí. Pero es lo que tú tienes que proyectar en el campo. O sea, el tipo cuarto bate, tiene que proyectar miedo. Pero tú lo ves, y es un tipo tan agradable. Incluso la forma de expresarse, cómo él habla, cómo se expresa. Y ojo, Natacha preguntó cuándo él se da cuenta de que falla en grandes ligas. Pero yo también quiero preguntarle, ¿quién te hace dar cuenta? Porque esa autoreflexión habla mucho de la madurez de una persona. No es dame cuenta, sino es, ¿cómo yo me di cuenta? ¿Quién me ayudó a dame cuenta? Porque, Contra, el otro día hablé con Abraham y hablábamos de cuán importante es formar un equipo. Ahora mismo le he cogido lo que tiene un grupo de peloteros talentosos. Formar un equipo conlleva este tipo de momentos en el que el escogido quizás no está de la forma que queremos estar. ¿Por qué? Porque cuando yo formo un equipo, es cuando yo agarro a Frank Mill. Cuando se está cayendo, le ayudo a levantarse. Si se quedó atrás, yo me quedo atrás con él para llegar juntos. Y eso, yo creo que a ti la vida te ha ayudado, como tú dices, con 28 añitos, a volver a recapacitar otra oportunidad en grandes ligas, empezando por un gran invierno con el escogido. Así. O sea que, por ahí, lo que más me gusta de todo esto es simplemente empezar a conocer, chicos, la sensibilidad de Frank Mill y cómo él, a través de una autoreflexión, he entendido que él tiene muchísimo que aportar, arrancando por lo que está haciendo con nosotros. Y aparte de todo eso que tú mencionas, hay una historia que sería bueno que sea el propio Frank Mill que la haga, porque hay muchos peloteros que han tomado préstamos en grandes ligas. Y lo que más me gustó de escuchar a Frank Mill, que no fue para comprarse un apartamento para él o un vehículo, fue para ayudar a toda su familia. ¿No es así, Frank Mill? Sí, sí, así mismo es. Gracias a Dios, todas mis tías están... Oye, cuando esa entrevista que yo di hace unos días, antes de ayer o ayer, creo, sí, antes de ayer, cuando esa entrevista salió, nosotros tenemos un grupo que es la familia y las bendiciones, la carita llorando, todo eso salió ahí porque solamente mi familia y el pueblo de Palenque entero sabe quiénes son los Juans Uribe de allá, de Juan Barón Palenque. Pero así es, yo tomé ese préstamo en el 2018 y como tú dijiste, yo nunca pensé en mí. Lo primero que yo hice fue que llamaba a mi contable y le dije, mira, yo quiero tal vehículo para mi mamá, que fue una Chevroleta Roja. Ella me dijo que ella siempre soñó con ese vehículo. Y no hubo más satisfacción más bonita que yo vea al mejor amigo mío grabando ese momento cuando yo llamé a mi mamá, que todo fue planeado, todo se dio así, y yo decía, mamá, ¿dónde tú estás? Estoy lavando aquí en la casa, salga que le mandé una cosa y yo ve ese video, mi mamá como brincó así, de la alegría. Luego, llegar a Santo Domingo, pero yo creo que esa temporada 2018, que fue la primera mía, a mí me dio más alegría y más enfoque, terminar la temporada bien y loco por llegar a Santo Domingo y hacer toda esa obra porque es que ya yo lo tenía demasiado planeado, demasiado en el corazón, muy adentro. Llegaría a Santo Domingo y nosotros teníamos la casa, tenemos la casa materna de nosotros en el mismo play de Juan Barón. Entonces, tienen una rotonda que eso es básicamente el parqueo del play. Ahí hay muchas casas alrededor y todo el que vendió por ahí, ahí mismo nos quedamos. Yo ahí compré cuatro casas, cuatro casas compré ahí. En la calle donde mi mamá, compré dos, alrededor de nueve a doce casas se compraron. Ya toda la tía mía, tío mío, primo mío, tienen un hogar para, porque no son hogar para ellos solos, tienen su familia. Y era, oye, ustedes tienen que, tienen que, que darse una vuelta por allá para que vean de lo que yo les estoy hablando. Hay que hacer un trabajo. Es una sola casa, es de dos niveles, la casa materna es de dos niveles. Ahora, ¿tú me invitas? Claro que sí. Vamos a llevar el estatal completo. Vamos a llevar el estatal completo y le damos un reportaje a Fran Mil. O sea, hay una parte de esta entrevista que la vamos a dejar para hacerse la Jempa. Yo le enseño, yo le enseño, le muestro todo. Además, la tía hace un sanco chiquito. ¿Dónde parábamos? ¿Dónde parábamos? ¿Dónde parábamos? Lo que hacíamos cuando llovía, los primos. Oye, porque la casa es materna y cuando llovía que nos daban el break de salir, eso es algo que lo hace cualquiera, no, no por, por minimizar nada, pero todos los primos míos cortando un pedazo de, de vasofón y poniéndolo en, donde pase el agua lluvia. Toda esa infancia mía, eh, hay una historia que, que mami me contó, a mí, que yo no la sabía. Yo, hay mucha gente que lo aman, pero yo le cogí un odio, Dios que me perdone, al chin chin. Es un odio, un odio, porque mami lo hacía muchas veces y ella siempre, el cuco de nosotros, de mí y de mi hermano, es nosotros amamos la pelota y nos decía, si no te lo comes, no vas para el play. Había que comérselo, obligado. Entonces, cuando tú crees un niño así, poniéndolo a comer cosas, obligado, eh, yo sé que cuando esté grande no le va a gustar. Yo le preguntaba a mami, siempre, ya estando en grande, le iba, mami, cuando usted hacía esto, y eso lo que era, y yo, ¿qué? Me decía a mi hijo, oye, eso me llegó allá, y me dijo, mi hijo, no es que eso es lo que nos gustaba a nosotros, es que eso era lo único que había, porque eso es harina y todo eso, y esa vaina, mira, yo te puedo contar muchas cosas de mi familia que ha pasado, que nada más el que es de allá de Palenque, lo entiende y lo sabe, todo lo, como tú dices, todo el mundo ve lo bueno ahora, el franmeel de las redes sociales, de que me compró el Lamborghini, porque, aunque yo no hubiese cogido ese préstamo, como quiera, hoy en día, hubiese pasado toda esa obra, y yo mismo dame mi gusto y todo eso, pero, yo tuve el, tomé ese adelanto, porque yo quería ya hacerlo, y además, lo otro es, que mi carrera iba muy bonita, yo iba avanzando muy rápido, yo pensé, que en algún momento, en cualquier momento, una extensión de contrato iba a llegar, por lo menos ya, mi familia iba a estar cómoda, iba a estar bien, todo lo que yo recogiera, era para mí, para mis hijos, fuera del escogido, porque eso amó la hora mucho, y ya para terminar un poquito tu vida personal y tu carrera fuera, ¿cuál es la meta inmediata de Franmil Reyes post invierno? O sea, en enero, ¿se termina la temporada con el escogido? En febrero, En febrero, después de ganar la serie en el clima. Ok. Muy bien, me gusta. Bueno, bien, perfecto. Entonces, se acabó Lidón. Sí. Franmil se toma tres o cuatro días de descanso y Franmil comienza a pensar en su futuro. ¿Cuál es la meta inmediata de Franmil Reyes? Yo no creo que yo llegue hasta febrero, profesor. No creo. Hay muchas cosas moviéndose por ahí. ¿Desempleado? Sí. ¿Tú entiendes que en febrero ya tú tienes trabajo? ¿Y cuál es tu meta? ¿Dónde quiere ir Franmil? ¿Franmil quiere ir a Asia? ¿Franmil quiere ir a la Grande Liga? Todo el mundo sabe que la meta de todo pelotero es la Grande Liga. Ok. Pero veremos qué pasa de aquí a eso. Yo te digo que no creo que llegue a febrero porque con la preparación que tengo, como mencionaste ahorita, la dedicación que tengo en los juegos, como estoy dando el 100%, el desempeño que estoy teniendo en los juegos, yo no creo que que equipos de Grande Liga y de Asia dejen que se acabe la temporada. Yo quiero seguir con el escogido hasta el final y voy a seguir. Quien sea que me firme va a entender eso porque yo este año 2023 solamente tuve alrededor de 200 y pico de turnos. Entonces yo quiero terminar mi temporada. Quien sea que me firme lo tiene que por favor entender. Sea yo pagando mi seguro yo mismo pero yo voy a seguir con mis leones hasta el final. Una primicia ahí para la familia. La verdad que sí. Buena premisa. El otro día la máxima dijo que tenía permiso por un mes pero que a partir de ahí había que hacer. Y para mí hoy viene aquí a decir que estamos bien. No se dejen montar en esa hora del negativismo. Yo no voy a estar en mi casa sentado no quitándole a mis compañeros el mérito pero yo no quiero estar en mi casa sentado viendo los leones ahí ganando. Tú ready. Yo ready que los leones ganando ahí ellos celebrando y yo di que en mi casa sentado o di que aquí con un pantalón un jean y di que la chaqueta mía. No papá mi madre eso. No, no, no. El terreno de juego. Mira tú sabes que volviendo un poquito más para atrás hay otra historia bonita tuya. ¿Cómo fue eso que tú y Franchi Cordero firmaron el mismo día con el mismo escado? Para que sepa habían alrededor de de 60 y pico peloteros en el complejo de los padres San Diego. Ahí yo no me conocí con Franchi en ese momento. Él estaba ahí pero no nos conocimos. Había muchos peloteros que yo conocía ya de que nos veíamos aquí en la DPL y todo eso. Luego eso fue como un martes el jueves o los miércoles la DPL tenía los juegos en Boca Chica en cualquier complejo de eso. Y ya yo tenía el uniforme puesto para ir a San Diego a otro trallado el miércoles y Cachaza Basilio Vicaíno que es mi papá quien me filmó me dijo no quítate la ropa almuerza que van para Boca Chica los padres te van a ver allá en el juego de la DPL tuve un excelente juego allá al otro día sí volvemos para San Diego él me dijo oye esa gente nada más te quieren ver batiendo BP ya ellos te van a filmar cuando llego allá nada más yo voy con la mente preparándome por lo menos para ver 12 o 15 peloteros no estábamos Franchi y yo nada más ahí ya ahí ese día nos filmaron nos entregaron una habitación eso es lo bueno que tiene el complejo de San Diego que son dos camas por habitación y ahí nos entregaron una habitación para mí para ustedes son de aquí ya se quedan ahí y de ahí para adelante siempre siempre en toda la liga que jugamos vivir juntos eso es una generación bonita el pelotero que tuvo el escogido sumada a yo creo que también Jorge Polanco es parte de esa generación los Erick González los Gregorio Polanco también son parte de esa generación de jugar en San Diego y de jugar aquí en la capital año siguiente ya cuando empezó eso fue como en noviembre que nos filmaron cuando empezó la temporada de verano y se acabó ya yo iba a Asua duraba cuatro días en la casa de él él iba a mi casa se quedaba amanecer allá también hicimos una pero dime algo yo lo vi el otro día en el dogado hablando contigo ¿qué te dijo? ¿quién? ¿cuándo entra? no, esos son nada de beibol nada de beibol nada de beibol cosas personales no, no nada de beibol no le dijiste deja de ver a nosotros gozando allá y venga a dar palo conmigo no, no, no nada de beibol cosas personales en risa tú sabes recordando cosas hablando del pasado ustedes son como hermanos prácticamente claro por supuesto yo fui en estos días yo fui en estos días para Bahía de las Águilas con mi pareja quería conocer para allá tuvimos un momento bacanísimo cuando yo vengo de allá por acá yo llamo al Fori que es el mejor amigo del Franchi y he recogido como tres sacos de víveres ya tú sabes como el hombre me agarró me desgranaste la finca tú no quieres bajar para eso déjame eso a mí pero mira lo chulo perdón que fue que entonces ustedes están en San Diego allá en Estados Unidos en las menores y todo pero aquí a ti te seleccionan el draft el escogido y a Franchi y las águilas pero me imagino que cuando se produce ese cambio que Franchi llega a los leones como tú te pusiste demasiado contento hay un dato que nadie sabe suéltala Franchi es tan hermano mío tan hermano mío que cuando a mí me subieron a grande liga él tenía su apartamento él me llevó a vivir con él así así de hermanos y tú y tú acabando con la finca de él acabate con el apartamento y acabate con la finca para mí eso es muy importante porque como grande liga te lo puedo decir ya cuando tú llegas a ese nivel ya no hay mucha diferencia de dinero porque está cobrando millones está bien está cobrando millones pero 700 mil dólares un sueldo mínimo son mucho dinero y te llegan los cheques ahora mismo tienen que llegar en aquel tiempo cuando era 575 a mí me llegaba de 22 en San Diego, California que ahí los taxis te dan en la madre llegaba de 22, 23 y cuando llegaba mucho llegaba de 26 ahora mismo yo me imagino que llega de 30 y pico debe llegar un poquito más entonces ¿qué renta te he puesto costa a ti más de 3 mil dólares en un apartamento de una sola habitación y nadie en ningún grande liga piensa en otro de que ven a vivir conmigo y yo que todo el mundo deja que todo el mundo tenga su vida pero Franchi a mí me llamó ven a vivir conmigo y estuvimos ahí hasta que a mí me bajaron subí de nuevo y eso Franchi se lesionó tuvo que ir para Arizona ahí fue que empezar la cosa turbice un poco con nosotros dos de él no mantenerse estable no estaba en liga menores sino por las lesiones y todo eso pero ese es mi hermano de verdad mi hermano mi hermano de corazón conversamos con Frank Milreyes la mole en Entre Leones episodio 6 vamos a hacer un corte cumplir con las menciones recuerden que tenemos el agua de bien con nosotros también los amigos de Smirnoff hacemos un corte cuando regresemos hay sorpresas para Frank Milre ya lo vieron hay sorpresas para Frank Milre y también vamos a hablar de lo que a ustedes les interesa del Frank Mil León nuestro Leones del escogido señores no estamos mal no lo quiten no lo quiten no lo quiten cuidado con el rojo venimos ahora tomar agua natural nunca fue tan suave refrescante y con calidad agua bien refresh yourself el ambiente en el estadio es diferente cuando tienes Smirnoff Ice atención escogidista estamos de vuelta hoy con Frank Milre en este episodio de Entre Leones les voy a decir algo acaben conmigo no me importa señores no estamos mal déjenme su bendito pesimismo todos juntos porque vamos a llegar lejos señores no estamos mal tranquilos nos metimos en racha ya estamos ganando es que a mí me encojone esa vaina a mí me encojone esa vaina no del cuarto del primero yo voy a volver a hacer la misma anécdota acaben conmigo no me importa no estamos mal necesitamos de todo usted está viendo como es de ese hombre ese hombre está contento ese hombre está feliz ese hombre está puesto para el escogido así tenemos que estar todos comunicadores encargados de podcast fanáticos jugadores directivas fotógrafos todo a por una causa levantar el nombre del escogido no no es que está bueno ya si si no demasiado pesimismo viejo no 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 en mi cuenta en la avenida en toda la cuenta si usted se gana algo usted se va a ganar lo que nosotros decimos que usted se vaya a ganar porque nosotros estamos aquí rifando una boleta y usted no puede venir al juego y quiere que le cambiemos la boleta para el juego que usted quiera no póngamelo fácil no pero póngamelo fácil la boleta que yo doy me la quieren cambiar por una chaqueta no y ahora tienen que estar acabando conmigo pero vuelvo y repito señores de verdad estamos bien tranquilos a esos peloteros donde usted de arriba tiene cara larga ni hablar de los insultos las caras largas le afecta estos tipos tienen que ver que nosotros estamos todos en un ambiente positivo para que este equipo eche palanca y realmente la gente tiene que entender que lo que ellos expresan en las gradas al final se sienten en el dogado y ellos entienden que yo no entiendo que no vos se oye y yo no vengo aquí a pedir un fan que no vos se simplemente estamos bien y punto franmil reyes líder en todo líder en horrones líder en empujadas líder en todo franmil esta temporada ha sido buena muy buena 300 está bateando 300 a qué se debe ese crecimiento de franmil reyes la preparación la preparación que tuve primera vez en mi carrera entera que que entreno con un hitting coach primera vez lo que existen en los equipos profesionales son de los equipos pero personal le entregué mi bateo a un señor que se llama Obi en Tampa que es donde trabaja Julio Rodríguez y está haciendo tremendo trabajo me enseñó unos cuantos puntos que no conocía del bateo me enseñó mucho lo que mantenerme bajo control un tipo de tanto poder le van a pichar mucho alrededor de la zona si mucho alrededor de la zona me enseñó lo que es que dame en esperar mi picheo y cuando me lo tienen que no lo falle eso no lo está fallando no 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 tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo porque Natasha y Juan siempre están en el dogado y me ven chocando con muchos fanáticos por eso si ustedes están encima de la grada y nosotros como peloteros escuchamos un muchacho no ha pasado nada vamos por encima yo le apuesto a ustedes que de 4 a 0 que está el juego nosotros lo viramos nada más por ese apoyo pero cuando empiezan a quitarse la gorra este equipo del diablo por ahí mismo y diciendo todas sus cosas en verdad eso llega porque nosotros no es un zoológico y ustedes fanáticos de este lado y están llenos de monos ahí abajo así no es no nosotros somos seres humanos igual que ustedes y sentimos entonces ese apoyo la pelota requiere mucho apoyo sentimental más que de vamos arriba y todo eso sino lo que uno siente en el corazón eso es muy importante y nosotros si escuchamos esa buena voz de ustedes no va a ser de mucha ayuda se lo prometo que sí yo quiero volver a hacer la misma anécdota ahorita porque la dejé a media de lo que hablé con Abraham Almonte yo hablaba el día que se atrasó el juego mucho hablé muchísimo con el varón una gran persona al igual que lo que compartí con también hablé muchísimo gracias a Dios por la lluvia ya no habló más mucha lluvia te digo todo ese tiempo lo más importante que yo hablé con el varón fue lo siguiente el escogido ahora mismo lo hablamos al principio de temporada fue el equipo que quizás mejor se reforzó en la agencia libre fue el equipo que hizo un gran trabajo reteniendo peloteros como Eni Romero Adelín Rodríguez reteniéndolo y renovándolo en nuestra nómina para nuestro rote y es un equipo que también ha fortalecido el picheo aunque ahora quizás es lo que menos está cumpliendo pero más que eso él destacaba que ahora mismo nosotros lo que somos es un grupo de peloteros talentosos muchísimo peloteros tú te pones a mencionar Junior Ley Abraham Almonte Frank Milreya Adelín Rodríguez Erick González Marco Luciano Caminero Héctor Rodríguez yo te puedo mencionar peloteros que tú dices wow de todas las edades equipas pero fíjate que eso es para él para un líder natural que ha tenido éxito durante mucho tiempo en Gran de Liga es un grupo de peloteros talentosos ¿cómo se forma un equipo? empezando mal lamentablemente cuando yo estoy bien está todo bien cuando tú estás mal es que tú te das cuenta de quién tú eres de quién tú eres y quién tú eres y comenzamos a formar lo que se llama equipo a veces habernos metido en esa rachita mala no necesariamente es tan malo puede servir para levantarnos como ya tenemos dos victorias corridas hoy vamos a pasar a Pedro y al sur le damos una casita es un tema de proceso de tiempo todo el mundo sabe que hemos revivido profesor el primer capítulo de Entre Leones del 2020 no es lo mismo que este capítulo no lo es hoy somos un podcast usted está más flaco muchas gracias yo sé que tú estás feliz por eso ya trajimos la voz del recogido vendí el pelo también mira yo pensé que tú te lo habías campeado pero a mí yo acabo de mencionar un listado de pelotero grandísimo wow debe ser difícil para Víctor ese online demasiado demasiado mi respeto para él he tenido el chance y la oportunidad de hablar con él varias veces a sola y siempre le he dicho eso de que nosotros a nosotros nos llega todo y no hay una voz nadie está hablando disparate eso quiere decir que Víctor cuenta con el apoyo de todo su pelotero de todo lo que él haga ahí está bien sea dejándome a mí afuera dejando que nadie va a tener la cara larga ahí nosotros estamos dando a él con todo el apoyo que él se merece yo siento que tenemos un capitán que es Jimmy Paredes pero este hombre hay peloteros que son líderes naturales como este hombre ha hablado aquí más allá de que el capitán público sea Jimmy yo creo que nosotros tenemos en Abraham en Frank Mill en Eri pelotero que en ese crujado a los jóvenes como Luciano Camineros Rodríguez le puede aportar muchísimo pero me gustó eso de mantener la armonía porque hay veces que pasa y ha sucedido toda la vida de jugadores que entienden que deben estar jugando y no están jugando entonces arman como una guerrilla y eso afecta al equipo pero si hay esa armonía y que todo el mundo está preparado para cuando le llegue ese momento en ganar exacto y en ese momento porque van a utilizar a todo el mundo como lo ha hecho hasta ahora de algún momento salen de emergente y eso pero Mel que tú crees que obviamente aquí la cosa en esta liga invernal se magnifica porque una temporada corta son 50 juegos y la gente te ve que tú quisiste en grande liga pierde 5 juegos no es que está bien pero tú tienes más tiempo para mejorar cosas que tú crees que mejoró desde esas 5 derrotas que cambió dentro de ustedes como grupo para como los resultados han venido saliendo últimamente yo creo que para mí en lo personal yo creo que no ha cambiado nada porque si nosotros tuviésemos en lo meeting cuando se acaban los juegos añadiendo palabras más que un gloria a Dios te estoy hablando mentiras aquí nadie se ha hablado nadie quiere poner negatividad nadie en la cabeza estamos saliendo a jugar duro que es lo más importante hemos hablado mucho de poner un letrero al salir a la salida del crujado para el perdogado que diga en grande hoy vamos a salir a ganar la palabra ganar que esté en letra mayúscula algo grande porque ese es el norte de cada uno de nosotros cuando salimos al terreno de juego yendo con un poco con esa pregunta tuya yo creo que los piches en los últimos juegos han dado menos boletos han atacado más a los bateadores parte de la defensa ha mejorado exactamente yo creo que lo de la defensa eran cosas muy controlables que también eso como equipo ellos mismos los muchachos por la experiencia que tienen lo entienden y eso pero son pequeñeces no es algo que hay que asustarse ni tampoco Cody que pone esa expresión son pequeñeces que estaban pasando que gracias a Dios se están arreglando cosas del juego exactamente que van a pasar a cualquier equipo le puede pasar nosotros lo hemos visto hemos ganado porque el equipo contrario ha hecho esas cosas también en este inicio de temporada todos los equipos han cometido muchos errores hay muchas carreras inmerecidas algo que no sucedía anteriormente y como tú dices eso va a mejorar mientras va pasando el tiempo los lanzadores van mejorando los bateadores por igual y la defensa ya tú no has rato con Rolet from Milet de Año uno ¿no has rato ya? ¿o estaban rato Michelle? no ese día fue Michelle míralo ahí fue Michelle ese día porque después los otros fueron en la ruta sí aquí solamente va uno tienen que dar un la segunda casa de Fran Milet iban a hacer dos por ahí aquí este play de aquí ah mira ese tú llegaste el logo cuando viste ese hoy pensaba que era Honrón y me sigue llegando segunda ya yendo por la mitad dije no hay que correr es que llegan segunda por lo menos ya lo sabes Fran Milet tiene una segunda casa en Lidón sí Santiago sí el nuevo en Santiago no está línea ay malo le gusta y se lo apretó a él ahora Fran Milet no puede ver Santiago de línea y línea Fran Milet ¿quién es el más serio del Clubhouse? el más serio del Clubhouse ay Dios pero espérate no es serio de que se porta bien es serio de que es como callado introvertido que no relaja mucho que nadie como que quiere joder con él Marco Luciano tranquilo pero porque eso es nuevo Jimmy le ha dicho al muchacho vos sea vos sea di lo que sea aquí Luciano está aquí calladito no hace nada y al revés el más payaso Jimmy Paredes el capi no pero lo del capi aparte que es natural tú sabes para tener a los muchachos siempre tiene un kitipo nuevo ay vámonos no pero espérate y pan y agua dime pan y agua pan y agua a veces nos da la vueltica a ver si se sienta con nosotros a hablar y el pan y siempre va a ser bienvenido ahí ante nosotros siempre tenés un show con una cosa rosada que utilizaba somos así no vamos a estar bien bueno si Flamilio quiere decir pero yo pero tú que haría hablar de un kitipo no dejen de esos los panties rosados él salía con su panties rosados pero no hace su panties nada pero que es lo que tú quieres decir de Jimmy de Jimmy tú quieres decir algo de Jimmy no hay un kitipo nuevo pero habla de eso el kitipo sonaba feo y este año él lo arregló del kilo está ese kitipo durísimo o sea tú boom boom entendido y esa es la relación Frank Mill o no la celebración el palo tras palo antes de empezar los juegos que quizá el que no el que están viendo luego por televisión no lo ve el ritual que ustedes hacen de empezar el juego que se reúnen toditos y dicen capitán que es lo que somos quien se le ocurrió esa idea esa idea vino de Jesús Liranzo ok sí Jesús Chico sabes que el Liri es cristiano y eso y nosotros los leones le he cogido te puedo decir que nosotros somos muy temerosos muy creyentes de Dios y eso lo he podido notar desde que estábamos en los Yankees no simplemente por una oración que demos antes de juego sino porque cada vez que hablamos Dios siempre está ahí adentro primero que todo y obviamente nuestro manager quien lo sigue en Instagram como yo vive subiendo la palabra diaria exactamente eso eso para mí es muy importante porque él es el único dador de la victoria y el dador de la derrota las derrotas son para enseñanza y si lo vemos así como yo lo estoy viendo vamos para adelante mira el letrero hay que ponerlo ya ahorita se lo roban aquí la idea otro equipo lo que él dijo ellos lo pueden poner ese es más grande ese es el cerebro a nosotros nos roban todas las ideas ese es el cerebro tapoto mañana no ellos pues ya lo mencioné en Trelegón aquí nos roncamos aquí nos roncamos es madre tú que lo vas a llevar yo te lo tomo aquí nos roncamos pero vamos a interlacer vamos a interlacer está bien y que le den duro y que no se rompa no le pongan ninguna letra si lo van a hacer no le pongan ninguna letra van a ganar y ya. Ya, no hay ningún problema. No lo vamos a poner. Oye. Es un clavo de acero. ¿Para qué sirve invierno? ¿Invierno a los peloteros de siglo es para mantenerse en forma o para dejarse ver en grandes ligas? A mí siempre me ha llamado la atención mucho qué busca un pelotero establecido en invierno. Mantener la forma. Por ejemplo, en el caso tuyo. Yo creo que experiencia. Porque esta liga, papá. Yo, en lo personal, y quizás muchos grandes ligas lo pueden sentir. Tú sabes, obviamente, tu primer día en grandes ligas, tu debut, no hay comparación con eso, porque ese es tu sueño. No es que tú estás asustado porque estás viendo a fulano pichando o la multitud. Es tu primer día en el sueño que tú... Eso es lo mismo cuando tú eres un DJ. Tu primera vez en una discoteca te toca tocar. Se va a sentir nervioso. Es lo mismo. Pero, la presión que se siente en esta liga no se siente allí en grandes ligas. Es un cachú comparado con esta liga. Ahora, cuando llegué en playoff y eso, yo tuve oportunidad de playoff, pero fue en el 2020, en la pandemia, no había fanáticos. No he tenido experiencia en los playoff. Pero esta liga te da sabiduría, te enseña a jugar pelota. Te da competencia en tu corazón y en tu mente. Esto es una competencia, como dice Nati. La misma presión que yo sentí la primera vez que di un beso. O sea, llevando el ejemplo. Oye, ahora. Oye, el ejemplo. Oye, el ejemplo. O sea, pero más o menos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando Framil va a coger su primer turno, él puede o poncharse o dar un hi. En el caso tuyo, que fuiste a besar. ¿Qué tú puedes hacer? Y le da. ¿Qué edad tú tenías? Pero dígame usted. ¿Y a quién fue ese? Estamos entrevistando aquí. Y tú te pusiste por medio. Estamos Framil, Framil. Tú estás hablando de eso. Déjame seguir con eso. De que Nati mencionó ahorita que son 50 juegos nada más. Lo primero, todo el que está aquí sale a ganar. El que no tiene mucha experiencia y piensa más en él, también tiene que pensar en los números, que son muy poquitos juegos y tiene que caer encima para poner buenos números. Aquí se juega playoff todos los días. Exactamente. Esto es playoff todos los días. Exactamente. Y eso, eso, eso agrada muchísimo. Y más cuando tú ves, lo ves como una diversión, aparte de un trabajo, lo ves como una diversión de que, dime a quién le pagan por salir a divertirse. Eso es lo que es el doy ball, ¿no? Tú no pagas por jugar, nosotros, aficionados, pagamos por jugar. Imagínate tú, profesional, te pagas y estás. Juan, imagínate tú, base llena. Le rompí en el bate a Juan, aquí le dio la pelota. Pero fue a traer primero un blooper. Yo gané, ¿sí? ¿No me? Para ganar el juego. Contento. Contentísimo. Y me pagan por divertirse. Y me están pagando por eso, papá. Mira, con la pregunta que hizo Abelino, tú tienes ahí a un vecino y fue compañero tuyo en Cleveland y ahora de nosotros. Ay, ay, ay. Dime, José Ramírez, ¿ya hablaron? ¿Cuándo es que va? Hablame de eso. Yo contacté a Ramírez. Y este es el momento que Ramírez va a decir, no hablamos de pelota. No, no, no. Usted va a decir que fue lo que está hablando de él. Sí, hablamos de pelota. Hablamos de pelota. Yo contacté a Ramírez porque la Policía Nacional y Interior y Policía tienen un programa que se llama De Vuelta al Barrio, donde yo estoy participando con ellos para traer nuestra juventud de nuevo a lo que es el enfoque de la vida y dejar las calles. Yo contacto a Ramírez porque lo quiero invitar para una actividad que tenemos y ahí se dio donde él me dijo ¿va a jugar con el escogido? Y yo sí, desde el primer día me dijo oye, yo de alrededor del 15 de noviembre en adelante estoy por ahí diciendo presente un mes va a jugar. Estamos en noviembre señores ya. Y lo que ese chiquito dice lo cumple porque él me dijo ¿Palabra? Ramírez tiene tiempo diciéndome a mí que él y estoy con él que él paga demasiados impuestos en Estados Unidos ¿cómo puede ser posible que él lleva a su familia a Bucabisa y algunos que se la niegan que él va a jugar porque él quiere jugar enfrente de su familia. Él tiene su familia aquí y quieren que lo vean jugar. ¡Guap! ¿Era lo hay? ¡Guap! Ya, sí, pero a Ramírez le tiraba con la cosita aquí. A vosotros le brillan los ojos siempre. Una entrevista en estos días pero es como una segunda confirmación a lo que él dijo que lo diga a Frank Milt. No, no, no. Una voz autorizada. Llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo, llámalo. ¡Guap! Cuidado si lo llaman. Cuidado si lo llaman. La conversación. ¿La conversación? ¿La llamar? Cuidado si lo llaman. Él no lo va a llamar al 809. Mira. No lo llame. Él no lo va a llamar. Se va a caer el YouTube si lo llaman. ¡Ay, Dios mío! Pero mira, yo pensando ahí, esa alineación, ya lo tiene ahí. Dale. Gracias, Manín. Tú vas a jugar con el escogido, ¿verdad? Míralo ahí. Yo jugaré a finales de noviembre, dice. ¡Ay! Es de verdad. Yo soy Ramírez y con todo ahí. ¡Vaya que Ramírez! Ramírez, si entra José Ramírez, tú eres el manager, ¿cómo tú armas ese alineó? Porque está difícil ahora. Pero bueno, tenés esa profundidad. No, no, la pregunta no es esa. La pregunta no es esa. José Ramírez va a venir y va a decir que va a ser designado. Eso es lo que iba a decir. ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que iba a decir. Como le dan poco por ahí, yo me pongo en el de fila a Ramírez. No, no, no se burlen. Lo que pasa es, lo que pasa es, señores, yo tenía desde el 2021 que no jugaba a O'Fill. ¿Me entiendes? Y antes de ir para el Rayfield, mi manager, Felipe Roja, hablaron conmigo. Yo tengo el apoyo de mi equipo, de mis compañeros, como de mi coche también. Y yo no me sentí mal ni nada. Y voy a seguir trabajando y vamos a seguir para adelante. Pero viene Ramírez y yo dejo ese designado abierto ahí y si de vez en cuando si me tengo que mover para el de fila, para el Rayfield y hacer trabajo hasta con la mano pelada, se hace. Porque yo lo que quiero es ganar. Porque tú poniéndote en forma, estás adquiriendo la movilidad de antes también. Porque tú estás mucho más delgado. Claro que sí. Corriendo a la base se te ve también a esta madre. Pero, Mil, te hemos visto practicando en primera base. ¿No existe una posibilidad de que tú también puedas jugar primera? También, sí, pero... Profesor. Pero seguimos trabajando ahí. Tú sabes que hay que adquirir más conocimiento. En cualquier lado de los casos, ¿Tú podrías quechar? ¿Qué pasa? No, por si acaso. ¿Estás abusando, está abusando? Tú te imagines yo quechando un juego. Y que ese día llovió y se haga... El día del bullpen. Jesús Liranzo, 97. Yo así mismo. ¡Pam! Gelson... Bautiza, 99. ¡Pam! ¿Qué pasa? Jimmy Cordero cerrando. Con ese sí que lo dejo. ¿Qué pasa? No, yo pensé que usted me quería. Déjalo bateando. ¿Cómo que...? Tú sabes que hablando de querer, nosotros traímos algo a ti y a todo el equipo que le he escogido y queremos presentártelo formalmente aquí en Entre Leones porque así como te queremos, te hemos puesto un nombre también porque te lo han merecido. Pásame esa cajita negra que está ahí, Natacha. ¡Ay, mi madre! Mira, en el caso de nosotros, nosotros te hemos identificado realmente como el rey de los honrones. ¡Ay, mi madre! Entonces, ¿y qué es eso, viejo? Siendo tú el rey de los honrones, lo primero que tenemos que dar es el bate dorado porque eres el rey de los honrones. Pero más importante todavía, nosotros tenemos que coronarte como rey de los honrones. ¿Tú me está entendiendo? Porque nosotros necesitamos que tú sepas que realmente Fran Mil Reyes es el rey de los cuadrangulares de los leones del escogido. Míralos ahí. ¿Qué no está esto, padre? Míralos ahí. Señores, un aplauso a Fran Mil Reyes. El rey de los honrones. El rey de los honrones. Lo bueno de eso es que cada vez que se dé un honrón en el Kikeya o cada vez que el escogido dé un honrón donde sea, se van a poner la capa. ¿Qué tú dices si no hacemos eso? Vamos a hablar con Jimmy. Yo creo que ya se habló con Jimmy. No, eso es desde hoy. Yo voy a llevarme esto en esta... ¿Me lo puedo llevar, verdad? Claro. Gracias. Pues yo me lo voy a llevar en esta cajita y te van a ver eso del juego. Mira, como tú sabes que los equipos a veces cuando llegan en Grandes Ligas ahora ponen corona, ponen vaina. Nosotros tenemos la capa porque somos los reyes de la selva del rey de los honrones. Una capita. ¿Y la mejor opción es de los honrones? Somos los reyes de los honrones. Oye, oye, Fran Bale tiene más honrones que Lisey, Toro, Estrella, Águila y Gigante. Él solo. Él solo. Y tiene uno más que los gigantes enteros. Óyeme una cosa. El líder de los honrones en una temporada del escogido es Freddy García con 14. Lo hizo en 98, 99. Y la marca es de Víctor Díaz con 17. Dime. Se ponen eso. Falta mucho juego. Dime. Por mí, yo voy a seguir buscando a los otros. Fran, gracias por tu tiempo. Yo creo que los escogidistas han apreciado muchísimo esta hora que duramos hablando contigo. Sabe que entre leones es tu casa. Este es el podcast oficial de los leones del escogido que también es tu casa. Y en nombre de todo el escogido yo creo que tenemos que agradecerte no tan solo por el tiempo que tienes aquí, sino por la dedicación que has mostrado para que esta temporada sea exitosa tuya y de todo el equipo. Gracias, gracias, brother. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Te pides de él? ¿Por qué tú fuiste que lo trajiste? No, profesor, yo ya le di las gracias en privado realmente en la entrega de él. Desde que yo le comenté que si quería venir para acá me dijo, claro, papá, vamos arriba, vamos arriba. Entonces, de verdad que agradecerte, viejo, que estuviste por aquí con nosotros. Nos dedicaste una hora. Tú vas de viaje ahora y de verdad que tú párate aquí antes de para nosotros un honor. La verdad que sí. ¿Qué te sientes desde el rey? Señores, otro episodio. Yo quiero que esto me lo quite Junior Lay. De verdad, que ese es mi pelotero. Yo soy fanático de ese tipo. ¿De la máxima? No, de Junior Lay. Yo soy fanático de ese tipo de verdad. Por cierto, un abrazo y felicidad a Junior Lay. Primer pelotero en dar 30 honrones y robarse 100 bases en Lidon. Yo creo que un éxito también un mérito. Lleva 4 este año con 30 honrones. Es cierto que gran parte de su carrera estuvo en otro equipo. Llegó a lograr la hazaña con esa base robada con los leones del escogido. Algo a lo cual estamos orgullosos de tenerlo con nosotros. Si hay un salón de la fama, la foto que va es la foto con el león del escogido. Normal. Claro. Claro. Porque esa fue la base que se robó. Esa fue la base que se robó. Y el horrón que dio. La foto que sale ahí. La base 100 con qué equipo fue. Y el horrón 3. ¿Qué fue? José, algo para Fran Mil. No, mi hermano, ya yo le dije lo de Freddy García. Le di ese dato, ¿verdad? Y yo estaría feliz de la vida en narrar ese horrón 15 donde sería Fran Mil Reyes el nuevo líder de cuadrangulares en la franquicia de los leones del escogido. Mate, ¿tú no le quieres un beso? ¿Para despedirte de él? ¿Para despedirte de él? ¿Para que fuera mariposa? Pero muy, una mariposa. Yo creía que Juan Guaya iba a salir corriendo. Señor, esto se acabó. Gracias, esto ha sido Entre Leones con el amor de Fran Mil Reyes. Gracias, yo también me voy. Yo no sé de eso. Gracias, faites la char assembled y yo también me tens el presidente la la han